Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hello everyone, welcome to my channel En este día voy a hacer unos bombones de chocolate Voy a utilizar esta bolsita que se llama Candy Melt Son chocolates para deretil, like a pour Voy a utilizar esto y voy a utilizar para rellenar Nutella Para rellenar los chocolates A filen de chocolate Y voy a estar usando este molde Que es un molde para hacer chocolate Este molde yo lo compré hace tiempo Voy a utilizar esta taza y esta cuchara Y voy a utilizar esta olla porque lo voy a llevar a baño María Voy a llenar esto a mitad de agua Y voy a utilizar esta taza y esta cuchara Que debe estar completamente seca, no mojada, no debe tener agua Igual el molde debe estar seco, sin agua para que tu chocolate no se dañe Voy a entonces llevar esto a baño María a fuego alto en la estufa Y voy a poner la taza rellena con los chocolates que adentro Hasta cierta cantidad, no completo Y lo voy a dejar a deretil Evitando que agua caiga dentro del chocolate Porque si te cae agua dentro del chocolate se te va a dañar y no va a servir para nada Así que debemos evitar que el agua toque el chocolate Recuerde que es a baño María hasta que el chocolate completamente derita Lo puedes poner en el microwave si quieres por unos cuantos minutitos Es lo que el chocolate derita Pero a mi no me gusta ponerlo en el microwave Porque siento que no se derite bien y que más bien que se empelota Por eso prefiero mejor llevarlo a baño María Utilizar lo que es tradicional Voy a entonces a poner el chocolate dentro de la taza Vamos a poner esto aquí Vamos a sacar esta cuchara Y voy a poner el chocolate dentro de la tacita Dentro de la tacita Aquí lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver Voy a echar unos cuantos chocolatitos Estas cápsulas Así es, este chocolate viene así En esta forma viene Miren Así vienen que parecen como si fueran Unos vellones o unos níqueles Así pequeñitos Entonces ya eché cierta cantidad En mi de eso Y lo voy a llevar a la estufa En agua, como dije, a mitad Le ponía mitad de agua a baño María Para que el chocolate vaya deritiéndose Un poco Ese es el proceso que voy a hacer ahora Ya el chocolate lo tengo deretido Miren Cuando lo pongan en la estufa A baño María Recuerden de moverlo constantemente Y estar pendiente Para que no se le vaya a quemar El chocolate Mira, aquí yo lo tengo deretido Lo que voy a proceder Es echar un poquito Con la cuchara A cada uno de los espacios Las cavidades Aquí Lo voy a hacer eso Yo lo hago con una cuchara También puedes utilizar Un palito de dientes Para hacer este proceso Como a ti más te guste Yo lo hago con una cucharadita Como les dije anteriormente Y lo voy así Subiendo a las paredes Para que él vaya cogiendo Forma Un poquito más Lo voy a echar aquí Para que no quede muy Muy débil Las paredes no queden muy débiles Y queden un poco más Con consistencia Esta es la forma que voy a hacerlo Alrededor de los moldes Este molde tiene A seis espacios Que eso es bueno Porque puedes hacer Seis bombones a la vez Hay otros que traen menos Pero hay otros que traen más Yo conseguí este En una tienda de Que hacen Tienen muchas cosas para hacer Especialmente de chocolate Lo compré hace tiempo Y no sé si todavía La tienda existe O ya desapareció Generalmente no lo sé Porque eso fue Lejos de donde yo vivo Muy lejos En otro, creo En otro estado Así voy echando poco a poco Para que vaya ella Cogiendo forma Después que yo vea Que todas las paredes Estén cubiertas Y estén bien puestos El chocolate Lo voy a llevar Al congelador Por unos minutos En lo que Mi Masa Se me endurece El chocolate Se ponga duro En otras palabras Quise decir Así Y coja forma Y luego lo voy a rellenar Con nutella La nutella La voy a llevar A baño Vanilla También Para que se Derita un poco Y coja una Consistencia más suave Para poder entonces Echar en los moldes Como dije anteriormente Eso es lo que yo hago Por unos minutitos Lo llevo Al congelador Pues voy a poner La nutella A baño María Para que se Me derita Un poquito Y poder rellenar Los chocolates Voy a echar Un poco de nutella Y lo voy a llevar A baño María Para que Se derita Un poco Y sea más fácil De echar Este relleno A Las capitas De chocolate Voy a echarla Aquí un poquito De este Nutella Esta es nutella Lo estoy echando En la taza Y lo voy a llevar A baño Marío A baño María Por unos minutitos En lo que Ella se pone Un poquito Más líquida Porque aquí Está Como pueden ver Está bastante Espesa Los chocolates Los puse En el freezer Y hasta que Estén duro Le puse Dos capitas De chocolate Para que Se ponga Un poco Más duro Y las Paredes Estén firmes Así Ya están Duras Mis Chocolate Esta El molde La base Y aquí De red Y a baño María Un poquito El chocolate De nutella Más bien La nutella Mira Estaba un poquito Más Suertecita Para poder Entrarle A los moldes Ahora Se lo voy a echar A los moldes Un poquito A cada uno Le voy a echar Un poquito De este relleno De ¿Cómo se llama? De nutella Pues son bombones De nutella Chocolate Rellenos De nutella Y lo estoy haciendo Con una cucharadita Tú puedes utilizar Cualquier utensilio Que tú quieras Pero a mí me gusta Echarlo Con una cucharadita Puedes utilizar Cualquier cosa Que tú quieras Que se te haga Más fácil A ti Manejar Van a quedar Ricos Estos chocolates Los puedes utilizar Para regalar Para una actividad Que tú tengas En tu gal Una fiesta Y los quieras regalar Para el día De los enamorados Aunque ya pasó Siempre el día De los enamorados Es todo el tiempo Para el día De las madres Para el día De los padres Para cualquier actividad Que tú tengas Un cumpleaños Una despedida De soltera O un baby shower Así que es Infinito Las cosas Que tú puedes hacer O simplemente Para ti Simplemente Para ti Para tú Saborearlo Y disfrutarlo Con tus amigos Tus amigas Para llevar A la escuela Como tú desees Eso queda en ti Queda en la persona Que lo vaya a consumir Ahora lo voy a poner Otra vez Miren así quedaron Relleno Un ratito más Al congelador Para que él Se ponga durito Y después Le voy a echar Chocolate Nuevamente Por encima Este es Mi chocolate Como pueden ver Si el chocolate Se te pone duro Este todavía está suave Si te pone duro Simplemente El vuelve Y lo llevas A baño María Simplemente Eso Y vuelve A derretirse Y queda perfecto Para poner En tus moldes Voy a dejar Que mi Chocolatito Se ponga Un poquito duro La motela Se ponga Un poquito duro Se enfríe Para echarle Otra vez Chocolate Y lo vuelvo Otra vez A llevar Al congelador Por unos cuantos Minutos Hasta que Endurezca Completamente Y después Cuando esté Completamente duro El chocolate Lo voy a desmoldar Y se lo voy a enseñar Para que vea Como me quedaron Mis chocolates Ok Miren así Me han quedado Bastante duritas Como pueden ver Ahora lo que voy a hacer Es que voy a echarle Chocolate Para terminar De cubrir Lo que es El molde Vamos a echarle Chocolate Por encima A cada una de ellas Hasta que ellas Cubran Completamente Cubran Mi Cubran la base Del chocolate Completamente Cubierta A eso Lo voy a hacer A todo el molde Y lo voy a llevar Nuevamente Otra vez Al Congelador Hasta que se Completen De endurecer Se pongan bien duras Para poderlas Sacar De el molde Eso es lo que voy a hacer Ese es el siguiente paso Ya le estoy poniendo El chocolate Como pueden ver Ahí lo pueden ver Lo voy a hacer Así todas Y la voy a llevar Al congelador Como dije anteriormente Por unos cuantos Minutitos Más Hasta que se pongan duras Así me quedaron Los chocolates Completamente Ya están hechos Y los puse En estos moldecitos Para que se vieran Más bonitos Más elegantes Miren Voy a mostrar Aquí para que lo puedan ver Así me ha quedado Miren aquí Está completamente Ya duro Y le puse ese molde Para que se viera Bonito Miren Se viera bien bonito Mira que elegante Se ve Me encanta El resultado final Está espectacular Así que Si te gustó Este video Dale dedito arriba Suscríbete Si deseas Es opcional No es obligatorio Y comparte Mis videos Para que otras personas Lo puedan ver Compártelo con tus amigos O con tus conocidos Con quien tú desees Y recuerda Que estos chocolates Tú los puedes hacer Para ti Los puedes hacer Para cualquier actividad Que tenga O simplemente Para regalar A algún ser querido Que tú tengas Y desees regalarle Algo especial Estos son para mí Para yo comérmelos Para comérselos Comérmelos Con mi corazoncito Y para mi madre Así que será Hasta el próximo video Bye 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 Dale dedito arriba Si te gustó el video Bye